En duda, la continuidad del proyecto doble calzada sector Rumichaca. Cuatro nariñenses fueron postulados como finalistas en el concurso nacional de Samsung. Y Colombia está cerca del millón de contagios por coronavirus. Después de una larga reunión realizada el día de ayer con el resguardo indígena de Ipiales, conjuntamente con el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Gobernación de Nariño y la Alcaldía Municipal de Ipiales, se realizará la conformación de una mesa técnica para analizar las 43 observaciones de la comunidad frente al trazado de la doble calzada en el tramo San Juan y Ipiales. Cuatro estudiantes del Corregimiento del Ingenio, municipio de Sandoná, clasificaron a la ronda final del concurso nacional Soluciones para el futuro de la empresa Samsung, con una propuesta denominada Reoca. Es un equipo recolector de hoja de caña que ayudará a disminuir los incendios forestales relacionados con la quema de la soca de la caña panalera, uno de los principales ambientales y económicos que tiene el territorio sandoneño. El total de casos de coronavirus en Colombia se elevó este jueves a 936.982, luego de que las autoridades de salud confirmaran 6.823 nuevos contagios. Por otro lado, se reportaron 151 fallecimientos más por COVID-19, con lo que la cifra de muertes llegó a 28.457, mientras que el número de recuperados ascendió a 826.000.